Odiame Odiame, si hasta odiarme te atreves Pero no intentes olvidarte de mi Nunca lo intentes, no, nunca lo intentes Esos cariños no se olvidan así Tendrás que decir cuando me veas Ahí, aquel que ahí viene Puso su corazón junto del mío Y en mis manos su frente Él ha cogido de mi pecho flores Y de mis labios mieles Nuestras alas de inquietas mariposas Que poco al día ardiente Los dos hemos probado Un mismo filtro Con los mismos placeres Los dos hemos soñado en otro mundo Durmiéndolos en este Y este cariño, ay bendito es el cariño Que pretendes olvidar Vas buscando un imposible Que jamás podrás lograr Odiame Si hasta odiarme Si hasta odiarme te atreves Pero no intentes Olvidarte de mi Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puro cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay nenita yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Son puro cuentos que hay por ahí Yo te lo juro que yo no fui Tú tienes cara del pirulí Yo te lo juro que yo no fui No, no, no El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo puede engañar Conquistas en la China Conquista en el Japón Conquista en Maracaibo También en Nueva York El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo puede engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo puede engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquisten cada puerto de amor El hombre marinero no se debe casar Porque al salpar el barco lo puede engañar Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre, la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Yo estoy sufriendo y tú lo sabes, Carolina Esperaré con mucha fe porque se viene Traerá pronto la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Adiós, Carolina Adiós, Carolina Adiós, Carolina Adiós, Carolina Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía Carolina, Carolina, Carolina Así se llama ese barco en la bahía Pronto vendrá, atracará y se llevará Para siempre, la vida mía Mira ese barco entrando en la bahía Ahí se va, se va, se va la novia mía